El Centro Cultural Clavijero albergará durante casi tres meses la exposición de ida y vuelta que pone al alcance de los morelianos el diseño contemporáneo en México, la cual llegó a la ciudad tras los esfuerzos del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, CONACULTA y la Secretaría de Cultura de Michoacán. El concepto nace propiamente por la Coordinación de Turismo y Cultura, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, estará con nosotros aproximadamente tres meses, estará más o menos hasta el 31 de agosto. Rosales Mendoza recordó, son 61 diseñadores los que integran la exposición conformada por aproximadamente 250 piezas. Toda la factura es mexicana, pero no todos los diseñadores son mexicanos, vas a encontrar diseñadores muy jóvenes, o sea, chavos que tienen 28 o 25 años y que están incursionando en este proceso de combinar conceptos de diseño, técnicas artesanales y materiales artesanales. A la inauguración asistió Alejandra de la Paz, Coordinadora del Patrimonio Cultural y Turismo de CONACULTA. Nos encanta que el diseño esté ocupando el espacio que le corresponde de los recintos comunales. Para quienes deseen disfrutar de esta muestra, los horarios del Centro Cultural Clavijero son de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de martes a domingo con acceso gratuito. Con información de Felipe Bárcenas, informa Guasar TV.